Yo creo que después del programa que yo le hice a Cuquín y a mi querida Fefita, este va a ser el más difícil de yo mantenerme sin reírme todo el programa. Además de que lo admiro, me gusta mucho cuando tengo la oportunidad de sentarme con personas a conversar acerca de su historia, su trayecto, además de que le voy a dar un poco de comida hoy. Eso está prometido. Tenía que ser antes de la grabación. Tenía que ser antes de la grabación. Ahí fue que fallé. Sí, tengo la luz en eso. Tiene los labios en eso. Ya usted ve cómo esto empezó. Yo necesito, por favor, que usted le dé un fuerte aplauso a una de las personas más talentosas que tiene la República Dominicana, sin lugar a dudas. Y ojo, usted lo está viendo ahora a través de las redes sociales con uno cuantos personajes. Este señor tiene más años en este negocio de lo que yo tengo de vida. Así es. Y yo soy una niña joven, ¿ok? Sí, claro, joven. Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor, a Rafael Bobadilla. Señores, gracias, gracias. Gracias por la invitación, Ivana. Al contrario, yo tengo que agradecerte por aceptar, por no ponérmela en China. No, no, nunca. Un tipo demasiado fácil. Sí, es que yo se la pongo fácil a todo. A todo. Muy fácil. Tú sabes que eso habla muy bien de ti, Rafael, porque se nota que tú respetas mucho el gremio. Claro. Se nota que tú eres una persona que, independientemente del trayecto que tienes, no se te han olvidado los procesos. Jamás. Y te digo porque eres extremadamente puntual, llegaste a la hora incluso prevista, eres una persona muy fácil de colaborar, de trabajar, y cada vez que alguien habla de ti, habla con mucho respeto y admiración. Sí. Y eso quizás se ha perdido últimamente en nuestro gremio. Yo trato de tener los pies sobre la tierra y nunca olvidarme de donde vengo, ni en el proceso que viví, porque si me olvido de eso, voy a ser artista y no quiero ser artista. Correcto. Sí, los artistas son los que llegan puntual, que tienen 75 asistentes. Muchachos, te llegan con una grúa de gente. Sí, de gente. Uno para la camisa, otro para la gelatina, uno para el esodorante. Es verdad. Sí, uno para el perfume. Para el perfume, sí, exactamente. Y yo trato de no ser eso. Tú eres una persona que tiene, como tú dices, los pies sobre la tierra. Y si yo te digo provincia Duarte, ¿no? De donde tú vienes. San Francisco de Macorís. De esos inicios. ¿Qué tú recuerdas de allá, por favor, de tu infancia? Sí, recuerdo lo más lindo que tuve, que es descubrir el humor. Descubrir qué doy para hacer reír. ¿Y tú recuerdas en qué momento tú lo descubriste? ¿En qué momento tú sentiste? O quizás muchas veces cuando vivimos cosas en la vida, le secamos el lado jocoso para sobrellevar muchas situaciones. Sí, yo recuerdo perfectamente y siempre lo recuerdo. Lo recordaré para siempre y viviré eternamente agradecido de Dios primero, pero que fue el que me dio la sabiduría y el conocimiento y me hizo abrir los ojos a través de la iglesia para yo hacer reír. Yo me di cuenta que podría vivir de la comedia en una pastoral juvenil que iba allá en mi iglesia, en Nuestra Señora de la Altagracia, en Hostos, que fui, iba a... ¿se puede decir joder en televisión? Sí, te puedes decir lo que tú quieras. ¿Esto es tuyo? No, verdad. Yo iba a molestar allá. Entonces, había unos misioneros y ellos me encargaron una comedia. Y desde ahí, desde ahí que yo le negué rotundamente, le dije, yo soy comediante. Mira, tacha, no, no. Y estratégicamente, ellos tenían una forma muy inteligente de integrar al que no estaba integrado. La forma de atraerlo para que estuviera. La forma de atraerlo. Ellos investigaron, ¿qué fulano no hace? ¿Qué fulano no hace? Y yo tenía en ese entonces, o tengo todavía, mi amigo Rafaelín, mi tocayo, que nosotros íbamos a enamorarlo a la iglesia. Mentira. Más el que yo. Rafaelín, tú sabes qué hacer. Tú sabes. Él me está viendo la entrevista. Total, yo te decía, si ustedes ven a enamorarse más que yo, que me corrompía. Que no era tú. Que no era yo, sí. Y si se me pegaba una, pues bueno. Bueno, yo te iba. Dime, yo estaba ahí, yo estaba ahí. Obvio, sí que no. No, imposible. Jamás. Dime. Entonces, sí, íbamos a eso, a la iglesia. Y ellos tomaron esa, ese chance de que yo iba y me pusieron un compromiso, que era hacer una comedia. Yo me la negué desde el primer día, pero lo que tapa a ti. Tapa a ti, mira, ni quién te lo quita. Nadie te lo quita. Yo le dije que no hasta el último día. Y en la mañana, tipo en madrugada, tres, cuatro de la mañana, me llega la musa a la cabeza de la comedia. Y salgo temprano a buscar los actores, los muchachos, para montar la comedia. Me acuerdo que se llamaba El Cheque, la comedia. Creo que es la primera vez que lo digo en televisión. Pero Carlos Manuel sabe que es así, El Cheque. Sí, qué importante. ¿Qué edad tú tenías en ese entonces? En ese entonces yo tenía como 19 años. ¿Ya un adolescente? Sí, claro que sí, claro que sí. Bien maduro. Adolescente maduro ya, sí. ¿Tu infancia cómo era? ¿Con quién tú te criaste? Con mi mamá. Con tu mamá. Sí, no tenía ni, no tenía, tenía padre vivo, pero no me crié con ella en mi infancia. Ok. O sea que eran los dos contra el mundo, se pudiera decir, apoyándose mutuamente un al otro. Una, 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 ¿cómo te digo? Una infancia difícil, pero mi mamá me hacía ver que no era difícil. ¿Tú sabes por qué te pregunto esto? Porque me haces sentido a mí, no sé. Ahora que tú y yo estamos conociendo y conversando, tengo la oportunidad de conocerte más allá de lo que uno ve, ¿verdad? Y por tu forma de, de lo responsable que eres, de la forma en la que tú incluso nos entretienes con esta altura, ¿verdad? Me da mucho de que quizás ese niño que vivió cosas difíciles a través de la educación de su madre, pues obviamente trataron de convertir esos momentos, esos obstáculos en oportunidades y transformarlo de que no se vivieran tan difíciles como eran. Así me invito. Es como yo lo siento en tu caso. No, lo siente, no, y es así. O sea, mami, a pesar de la precariedad que teníamos, que ojo, ojo, no fui limpia bota nunca, porque todo el que fue pobre limpió zapatos. Todo el que fue pobre y se superó limpió zapatos. Es verdad, no es tu caso. Yo fui pobre, limpie zapatos, yo no limpie zapatos, yo fui asistente de un panadero. ¿Qué es un asistente de un panadero? El panadero que lleva la funda, que boxea, entonces yo era el que distribuía el pan. ¿Cuánto pan tú quieres? Tres, espérate, me tiré una mano, tenga. Ok. Eso tengo entendido, que tú vendías a Uyama también. Sí, claro, sí, sí. Es con la prima mía, que es con Yajaira. Ok. Vendíamos una Uyama a las 10 de la mañana y la vendíamos una bandeja. Y estos momentos para ti, tengo entendido que hay algo con seis años que marcó mucho tu infancia, a tus seis añitos. Sí, era mi primera comedia. Mi primera comedia en la capilla, donde yo vivía al lado, allá en Pimentel. En la obra teatral. En la obra teatral. Yo le preguntaba, ¿qué era una comedia? ¿Qué era una comedia? Y ellos me decían, ¿es una comedia esto, esto? Y yo iba a los ensayos, a comer boca, sí. Como no tenía que hacer a esa obra. Ah, ¿a tiempo de ocio? Sí, exactamente. Y yo veía como ensayando la comedia. Ok. Recuerdo los nombres, Buche, Citico, Alquímede. ¡Wow! Una cosa increíble esa. Pero los recuerdo a ellos, sí. Alguien, Pimentel. Y es verdad que tú tuviste un momento que tuviste una inclinación hacia el sacerdocio, que eso estaba entre tus planes. En la misma pastoral juvenil. ¡Wow! O sea, que sí marcó mucho tu vida. Por supuesto. Esa época. La marcó tanto que todavía tengo ese residuo. ¡Wow! Tengo esas escuelas. Esas escuelas. ¿Es así que se dice? Sí, esas escuelas. Las escuelas. No soy de un campo. No se habla de un campo. Ay, no te preocupes. Como yo no soy de aquí, estoy aprendiendo español, estamos en lo mismo. O sea, que si tú y yo no equivocamos, no ponen subtítulos, por favor. O sea, abajo, como en la película. Exacto. Porque recuerda que lo mío es serbio, lo tuyo es un español. Ahí vamos. ¿De serbio? Sí. ¿Tú eres serbio? Ajá. Y muy seria. Yo tengo una tía que servía en una... Ah, pues hacíamos lo mismo, yo también. Ah, usted es serbio y aquí ya servía. Y yo no sirvo, coño. Estaba como con pajacias. Estaba como ahí, como que no entendemos. Usted era serbio y yo no sirvio. Ajá. Ajá. Entonces, ya un poco más. Qué descaradelo. Pues ahí no sé cuál de vamos está más descarado. Sí, sí, sí. En la misma iglesia, recuerdo que dieron unos cursos, que los íbamos a coger a Nagua, a Nagua por allá, por su sitio. Bueno, que mi primo hermano William, lo cogimos juntos también. Y de ahí salió como la inclinación, como ese... Ese motivo así. Ese amor a la iglesia y decidimos... Allá nos dieron un curso, perdón, y dijeron, los jóvenes que sientan una inclinación sacerdotal... Ok. Pueden pasar, que sientan como ese deseo, ese... Esa necesidad. Ese llamado, como le dicen. Ese llamado, sí, llamado específicamente era. Y yo sentí ese llamado y realmente... Porque, como te digo, ya tenía años trabajando en la iglesia. No mucho, pero en ese entonces sí, tenía como dos años ya full en la iglesia. Porque yo era en la iglesia el sonidista. Wow. Si yo montaba el sonido, lo desmontaba en la iglesia. Yo era quien asistía a los sacerdotes también. Yo fui cursillista, cursillista también. Catequista. Ah, no, pero tú fuiste todo loco en ese... No, no, en la iglesia, la iglesia, bueno, la iglesia fue tanto así... Te forjó. Sí. Fue tanto así que en el colegio... Perdón, colegio no, escuela. Porque ahora que se dice colegio, parece que se me ha dicho fisno. Sí, sí, sí. Escuela. ¿Es una escuela? En una escuela. Porque los pobres no estudiamos en colegio. ¿Dónde va eso? ¿Es una escuela? Una escuela. Y allá, uno de los profesores me dijo a mí, en el medio de la clase, cuando uno de los muchachos, Chocholo, mi pana, Chocholo, Papoyo, y todo, lo estoy mencionando porque a ellos les gusta eso. Que lo mencionen. Se sienten orgullosos, sí. Bueno, porque son parte de lo que es tu trayecto. Son parte de mi historia y tengo que mencionarlo. Ellos me decían, este loco tiene más talento que muchos comediantes que están en los medios. Y para no decir medio. Incluso me dijeron en ese entonces, vete para el cinco a trabajar, muchacho, que tú tienes demasiado talento. Porque, como te digo, yo no soy comediante por vocación. Sí. No. Yo soy comediante porque nací loco. Sí, desde niño. Yo soy así 24 horas y quizás eso molesta. Entonces, yo tengo toda mi vida, siempre desde niño. Yo he sido inquieto. Le saco el chiste a todos, la gracia a todos. Entonces, el profesor, delante de todos, incluyendo una, en ese entonces, una muchacha que me gustaba en el colegio, en la escuela, me dijo, ese muchacho, ese, ese no pasa de la iglesia ni del parque. Mentira. Sí, delante de todos. Y eso me hizo sentir mal. Claro. Y yo una vez conversé con Dios en el Santísimo. Recuerdo, mira, primera vez que digo esto. Conversé con Dios en el Santísimo. Le dije, señor, si tú entiendes que yo tengo el don de hacer reír, háblame, dame una señal. Que yo amo esto. O sea, yo amo el humor, amo hacer reír. Y sí, me dio la señal. Tanto así que, qué sé yo, 10 años después, estaba trabajando donde él me dijo que yo iba a trabajar. En Telemicron. Sí, estamos aquí, justamente aquí. Es el más, ¿Juan Carlos Pichao? Sí, espérate, espérate. Oye, que dice que es tuyo, espérate. Pichy, dame un segundo. Ahí se escucha bien. Sí, claro. Ok, ahora sí. Juan Carlos, hermano, un placer. Soy una tipa abusiva de dos compañeros. Un abrazo para ti. Pichy, te amo, gracias. Yo necesito una conversación entre el expresidente Danilo Medina y, obviamente, el presidente actual, Luis Abenader. Bueno, Aby. Aby. ¿Aló? Sí. Mira, yo te estoy llamando para felicitarte. Porque yo te iba a llamar el mismo día que tú ganaste, pero no tenía minuto. Sí, pero esto es algo. Mira, yo ahora mismo estoy en una reunión recibiendo esta llamada de tu parte. Pero, de verdad, de verdad que se le agradezco. Se le agradezco, presidente. Mira, yo te iba a decir algo. Coño, como yo no tengo cargo, ¿tú crees que es posible que tú me mandes por lo menos par de tarjetas de Bonogás, solidaridad y... Si tú puedes. Pero, ¿cómo es posible? Si a usted le quedó, como quiera, un sueldo, pensión. Como le quedan a todos los expresidentes. Lo que pasa es que gastó todo. Gastó todo en una campaña de Abel Martínez. Y lamentablemente no le funcionó. Que me arrepiento con una arrepentición arrepentía. Si tú... Es que los recursos que yo tenía guardados ya se me acaban. Entonces yo digo, como ya Aby es presidente de nuevo... ¿Qué es lo que usted come, Danilo? Que yo lo digo con un... No, no, no. Es una maña que yo tengo desde pequeño. Que digo... Así lo entiendo. Mire, nosotros estamos ahora mismo llevando lo que es... No me dejo tora. No me dejo tora. Que así decía yo contra el presidente y no daba nada. No, pues es que usted no deja hablar a nadie. Por eso fue... Por eso fue... Nosotros estamos llevando ahora mismo el nuevo plan de gobierno que está comprometido con el nuevo cambio en la República Dominicana. Dominicana estamos cambiando y ahora vamos por ese millón de empleos que le prometimos hace cuatro años. Estamos trabajando para eso. Ayer me reía carcajada con Raquel y le decía... Anda, díaz. Qué bien lo estamos haciendo. Está bien, pero... Ayer se nos interesa lo que tú le cojas a Raquel. Así... Deja que tú pierdas para que tú veas como... Te va a pasar como me hizo Candy a mí. Vengo ahora, pa. Vengo ahora, pa. Y todavía es la hora que la estoy esperando. Mire, ya yo no puedo perder. Ya yo gané en los dos gobiernos. En los dos años. Ya yo no me vuelvo a reelegir. Que no. Así decía yo. Y pum, nena. Sí, lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a usted de un partido de la oposición a que se querían gaviar en la silla y no había forma después. Nosotros estamos comprometidos con todos los dominicanos y dominicanas. Nosotros queremos... No, no, no. Eso no digas. Eso es mío. Eso es mío. Eso es playo. Oye, oye, oye. No, no, no. Eso es mío. Deja de decir dominicano y dominicano. Eso es mío, coño. Así no. No, pero sin improperio. Sin improperio. Esta llamada la pueden estar grabando. Pero no diga dominicano y dominicana. Que eso es mío. Eso es mío. No, lo que pasa es que yo ahora soy el presidente no solamente de República Dominicana, sino de todos. Dominicanos. Ah, coño. No. De Cuba. De Cuba. Mire, el presidente Danilo, yo me imagino que usted no tiene nada que hacer en este momento. Ah, está bien, búlate. Haciendo macrame y todo eso. Pero lo único que le voy a pedir es que no deje trabajar. Oye, su carnaval pasó. Ya, pero te estás burlando de mí entonces. No, pero mira, está bien. A ti te duce todo porque eres presidente de los dominicanos de la República Dominicana. Pero lo que yo te dije de Bonogá, si tú puedes, dame dos tarjetitas de esas. Si tú puedes. No, eso es imposible. Es imposible que nosotros podamos, ni siquiera para la misma gente del partido. Eso es para los más necesitados. Estamos trabajando para impulsar nueva vez más también la pobreza. Pero carajo, lo mismo, tú vas a decir, lo mismo de siempre. Dame eso. No es una grabación como ustedes ponían. No es una grabación. Lo de nosotros es real porque estamos comprometidos tanto también para incentivar el turismo en nuestro país. Estamos haciendo un buen trabajo. Dígame cuándo en su gobierno vinieron 10 millones de turistas al país. Bueno, legal, legal no. No, pero eso también lo estamos. Eso también lo estamos. Vamos a abolir todas esas personas. Avis, escúchame. Lo primero, explícame lo que es abolir y después hablamos. Lo que pasa es que usted ya parece, me gusta hablar con el expresidente Leónel Fernández porque es una persona culta, una persona leída, de que yo le puedo estar explicando, pero me sorprende que usted, que ha leído tanto, no sepa lo que es eso. Bueno, es que me se olvidó. Es como si fuera a acabar. Mire, estamos desde la mano trabajando con la pobreza, con la salud. Anda, ya, lo mismo de siempre. Dale para atrás al casé. Y ya ustedes están muy contentos porque Guillermo Moreno no fue senador. Qué bueno, qué bueno. Pero lamentablemente para todos ustedes quiero decirles que Guillermo Moreno es un demócrata y siempre va a estar a la mano de lo que elija su país. Y así mismo. Felicitamos, bueno, a... A Omar, dilo, a Omar. Dilo, dilo, dilo. Sí, sí, dilo. Fernández. A Omar Fernández. Discúlpeme que se me... se me chipoteó, como diría. Para lo que le conviene. Me reía carcajada con Raquel. Anda, diálogo de nuevo. No, 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 no. Adiós, adiós, adiós. Por favor, Juan Carlos Pichardo, Rafael, por favor. No, 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 no. Pichardo, Pichi. Papá, gracias. Oye, ustedes dos, señores, son los... No cierres, Pichi, espérate. Ustedes tienen que ser, de verdad, de lo mejor que ha parido esta tierra. Amén. ¿Cuánto talento y cuánta nobleza en las dos personas? Le decía... Para que se represente en efectivo eso. Ahí que tú la vas a empezar a dañar, yo aquí poética. Lo que verdaderamente quiero decirles a los dos, que son tremendos seres humanos. De verdad que dos de la persona que admiro, respeto y qué talento de sobra. Gracias, no, gracias por esto. Tú sabes que siempre estamos ahí a tu llamado. Y quiero también, bueno, pues, saludar ese gran talento de aquí de la República Dominicana, como lo es Rafa Obadilla, que se lo dije el otro día. Me atreví también a decirlo en mi programa y me lo dije públicamente. Yo me siento muy orgulloso de que la República Dominicana le esté dando oportunidad a quien la merece. Aquí dicen que no, que no hay oportunidades. Aquí las oportunidades son para quien tiene talento. Rafa tiene mucho tiempo también trabajando en el humor aquí en República Dominicana. y uno dice a veces que llegó tarde esa aceptación, que la gente lo viera. Rafa tiene talento de sobra y algo que nosotros siempre lo hemos comentado y qué bueno que se le esté dando bueno, pues, este cariño. Que hay gente que me dice mira, pero Rafa... No, no, no. Qué bueno. Qué bueno porque... Y viene un choco junto por ahí, Rafa. Hába más una vaina, lo que sea. Entonces tiene que ya tirar para adelante. Yo espero ya estar ahí en esa tarima aunque esté aplaudiendo. Bueno, claro, claro. Óyeme, mira. Es un asunto de disfrutarlo, de disfrutar este momento. Y esto de que yo pueda hacer una conversación de que mira, Rafa, vamos a hacer esta conversación entre Danilo y Abinader y que podamos hacer... Óyeme. Tremendo. Yo me río muchísimo con su trabajo y perdón, Ivana, que tomé parte de tu programa para echarle flores a Rafa. Al contrario, este es tuyo. Pero Pichi, tú sabes que este es tuyo. Tú sabes que cuando uno... Uno siempre dice, y muchos somos colegas, pero tú sabes que a ti te considero un gran amigo, Juan Carlos. Te agradezco muchísimo muchas cosas. Tenemos historias de vida muy similares y me atrevería a decir ahora mismo que los tres somos muy apegados a la figura materna. La verdad que tenemos eso en común y creo que bien nos han criado y que estamos tratando de seguir haciendo esos legados. Así que al contrario... Y el carácter también, el carácter fue muy similar al tuyo. Eso también. Eso es correcto. Nuestro carácter es idéntico, Juan Carlos Pichardo. Idéntico. Por eso fue. Por eso fue. Vamos a dejarlo ahí, el parecer fue. Vamos a dejarlo ahí. Pero gracias, Pichi. Te queremos. Gracias a ustedes. Juan Carlos, un abrazo, hermano. Un abrazo para ti. Gracias. Igual. Amén. Muchísimas gracias. De verdad que... Estas son cosas que yo agradezco. Gracias a ti, por supuesto, por aceptar a Juan Carlos que lo quiero y lo adoro, que duramos... Me aguantó muchos años trabajando juntos. ¿Es verdad? Sí, en la radio me aguantó ahí. Sí. Pero son de esas personas que de verdad el talento sobra. Yo no te puedo dejar ir... Digo a ti, no, a Guillermo Moreno, que por cierto, me dijeron que estaba aquí. Sin... No sé, me quedé muy corta con ese tuit que le dio de felicitación a Omar. Me gustaría que lo felicitara públicamente, ¿verdad? Porque ya Omar ganó, ya tenemos eso por hecho, pero fue un buen contrincante, ¿no? Guillermo Moreno es... Yo le quiero decir a Omar que de verdad el vallecito que... que yo hice, era para decirle a él que... felicidades. Y me alegra mucho que él te haya... me haya ganado a mí. Pero una alegría. Esa es la cara mía de felicidad cuando yo... una persona se me acerca y me dice felicidades Omar. Sí, ya, ahí viene. Ay, Dios mío. Señores, denle un fuerte aplauso por favor. Bueno. Gracias, gracias, gracias. Yo sé que tú tienes un show hoy, precisamente hoy, sábado primero. De aquí vamos para Chao, de aquí vamos para Chao, sábado primero, hoy, señores, acepté esta terapia para subirme a tarima. Ya después de aquí vamos a tarima. La persona, creo, creo que quedan dos o tres boletas, creo, creo. una cosita ahí. Una cosita, sí, creo. Están casi fabricando las sillas, me están diciendo. Sí, sí, sí. Creo que estamos... Hay dos o tres sillas, dos o tres, pero literal, creo yo, para TPP. Qué raro estar fabricando sillas para eso. Gracias al público, señores, por la aceptación. Gracias por asistir a los eventos. Gracias a las personas que nos están llamando. Ya lo dijo, mira, allá me estamos diciendo, pero ya en pantalla están todos los datos del número de contacto, las próximas fechas, el flyer completo está por aquí. Sí, por favor, estamos trabajando, que eso es lo importante. Aunque yo te voy a decir algo, ustedes no necesitan flyer, yo estoy de acuerdo con Juan Carlos Pichardo y una de las cosas por las cuales quería sentarme contigo es precisamente por eso, porque tenemos una persona que en Buen Dominicano hubo allá de la yuca que viene trabajando muchos años, que efectivamente las redes sociales y la conyotura del tema político ahora y de muchísimas cosas dio a conocer o resaltar mucho más esos personajes que ya estaban. Sí. Pero que de verdad yo siento que el cielo es el límite. El cielo es el límite. El cielo es el límite. De verdad te lo digo de corazón, eres una tremenda persona. Gracias. Eres uno de los mejores talentos de la República Dominicana. Qué lindo tener a alguien que no se representa de esa forma. Amén. De una forma sana, familiar, con gusto, con clase. Te vemos en el mañanero, digo te vemos porque a través de las plataformas digitales ya todo se ve y se escucha y de verdad. Estás también en Tonight. Too Much. Too Much. Sí. Too Much. O sea que ahí te vi. Empecé en Tonight, ahora es Too Much y después va a ser Too Mind. No sé, pero estás con la Beba y con Gaby de Sangle. Sí, así, así. Ahí no fallo. Que son que Beba, tremendo talento también. Sí. Y Gaby de Sangle, ahí te vi hace unos días siendo de seguridad. Ah, sí. Watch me. Sí, ahí te vi también. Es un personaje nuevo, ese sí. Ve, que te estoy siguiendo lo paso. Es verdad, es verdad, es verdad. Y me encantó. Yo decía, ah, pero un hombre de negro ahí. Sí. Que fue cuando fue talentino, si no me equivoco. Talentino, sí, sí. Así que de verdad que. Bueno, ese día fue que se terminó ese personaje. Qué bien, para que tú te estoy siguiendo la pista. Sí, no tenía nombre y yo le puse lo acá, pero esto es un seguridad. No, yo voy a poner entonces lo contrario, el Watchman. El Watchman. O sea que de verdad que disfrutamos muchísimo de ti, de tu talento a través de las redes sociales y yo sé que ahora es que falta. Yo sé que este, me imagino yo, es y ha sido un año muy importante para ti, aunque todos los días es un nuevo día, una nueva oportunidad, pero el espectáculo de Cecilia García, un sin número de cosas. Sí, sí. Y creo que el premio más grande que tú tienes o te llevas es el amor y el aplauso de toda una república dominicana que nos entretienes. Y para mí, en lo personal, te agradezco la apertura, el aceptar esta humilde invitación y el regalarme, conocer un gran ser humano, irme mucho más agradecida de muchas cosas y sobre todo aferrada a la buena educación, a los buenos valores y el amor a los papás. Eso es así, eso es así. Gracias a ti por la invitación y seguir trabajando. En eso es lo que yo creo, seguir trabajando como lo he hecho hasta ahora, incansablemente, sin llevarme de comentarios negativos, porque me van a decir, como me dijeron, que yo no había experimentado esta área de la invitación porque me decían, dije, no, tú no das eso. Te subestimaron mucho. Sí, sí, sí. Por ejemplo, el mismo Antonio Marte que yo me decía, no, tú no lo das. Yo no lo doy. Y uno de los que yo, de los que la gente me pide. Para que tú veas. Sí. Y nada, seguir trabajando sin, que eso yo lo recomiendo a todo el mundo. O sea, si usted tiene, si usted ama lo que usted hace, hágalo. No se lleve ni de su papá, ni de su mamá, de nadie, hágalo simplemente. Sin afectar a terceros, claro. Amén. Y si usted cree que lo va a hacer sin pensar en el dinero, pues muchísimo mejor. Porque lo disfruta de verdad. Lo disfruta de verdad. Que es lo que me pasó a mí. Amén. Pues nosotros nos vamos. Denle un fuerte aplauso, por favor. Me aguantó la hora completa. Una hora increíble. Viste. Una hora y algo. Me aproveché de ti, ¿verdad? Sí, por favor. Ahora sí vamos a comer. Por favor. Ok, que sepan en la cámara, nosotros vamos a comer. Viste que salimos igualitos en la pantalla, mira. Sí, sí. No, y un pimpu. Tú, hermoso, mira. No, sí, pimpu. Igualito. Separados al nacer nosotros. Si nos hacen una foto ahí, mira. Si a meso, si a meso. Si a meso, mira. Mira ahí, si a meso. Igualito. Mira ese pelo. Mira ese pelo. Separado al nacer. Mira esa barriga igualita. Mira esa barriga igualita la tuya mía. Yo te prometí que te iba a salir igualito. Mira que te puso un halo. De piconazo. Sí. Lo importante es que saliste bien. Señores, yo me voy. Voy a seguir disfrutando de esta terapia porque es una terapia y nos vemos esta noche. Sí, en Chao. Obviamente. Y aquí pasa. Exactamente. En primera fila me voy a sentar ahí. Por favor. ¿Pero para qué tú me saludas? Porque el que se sienta ahí es para que lo salude. Para que lo salude, sí. ¿No hay una gente que le quilla más que ir y que no lo salude? No, no, no. Les salude. Pero no hagas chichas de mí. Yo lo saludo. Ok. Claro. Vámonos.